En las provincias pequeñas de tres, cuatro, cinco escaños, los restos son definitorios y se han perdido muchísimos votos que van a los dos mayores y en muchos casos ha ido al PSOE. Podemos buscar, yo ya lo he dicho, podemos buscar todas las excusas que queramos, todas las interpretaciones, yo no tengo ni idea, yo no tengo datos para decir que ha habido ni el voto por correo, no tengo ni idea. Yo lo que sí sé es que se ha hecho una mala campaña porque se han creído lo que no era y muchísimos, y ahí están las cifras, muchísimos arrepentidos del 28 de mayo han vuelto a votar a Sánchez por el miedo al Doberman y el miedo a la extrema derecha, punto. Las ha conseguido convencer de que estaba hecho el gobierno PP-Vox y han reaccionado, punto. Porque además han reaccionado al tiempo que PP y Vox han estado montando espectáculos lamentables como el de Extremadura, como el de Murcia, como otros, la última semana ya poco menos que repartiéndose el gobierno yo quiero la vicepresidencia, ya tengo vicepresidente, el otro no sé qué. Y ya está, yo es que no le veo más explicación que una mierda de campaña del centro derecha y una campaña de asustar a los suyos para que vuelvan a votarles, a votarles, punto. Ya está, si es que no hay más, se ha ganado dos escaños.